¿Qué es la propaganda negra? El jefe de debate de la campaña política de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, por el Partido Cambio Radical Wilinton Rodríguez, aseguró que Lina Garrido, para la época en que se desempañaba como concejal, no votó el proyecto de la concesión del alumbrado público. La campaña de Lina María Garrido ha sido como la constancia de quienes no tienen propuestas para ofrecer y que desafortunadamente tienen que buscar mecanismos para tratar de opacar a otros candidatos con el fin de ellos poder sobresalir. De la campaña de Lina María Garrido nunca han encontrado un ataque hacia otras campañas porque nos hemos concentrado en proponer, proponer y proponer. Es la forma con la cual nosotros queremos, primero, cambiar la tradición política en el departamento de Arauca y, segundo, poder conquistar el apoyo de los araucanos. Hoy esto no es más que una de esas formas tradicionales de poder querer opacar una campaña política. Esto es un proceso disciplinario que, si bien es cierto, se aperturó, se inició, no quiere decir que haya una sanción. Según el diputado Wilinton Rodríguez, esta denuncia los últimos días son las bajezas de otras campañas políticas para conquistar a los araucanos. Y para de pronto, en defensa, para que los araucanos tengan la tranquilidad de este proceso, Lina María Garrido no votó ese proyecto de acuerdo porque, coincidencialmente, en la época en que se votó el proyecto de acuerdo, ella se encontraba estudiando en la universidad y tiene la excusa acreditada por parte del Consejo Municipal. Es decir, que si bien es cierto la vinculan porque vinculan a los 15 concejales, ella en los descargos va a presentar sus pruebas con el fin de que la eximan de cualquier responsabilidad en este proceso. No votó el proyecto de acuerdo. Es una de las defensas que tiene Lina María Garrido, que bien el abogado de la campaña nuestra les compartió a ustedes un comunicado de prensa y también va a ser un pronunciamiento oficial a través de videos. Y hoy vemos que estas son las bajezas de las campañas, de otras campañas que desafortunadamente quieren enlodar el nombre de Lina María Garrido. El líder político invitó a todos los araucanos a construir una mejor Arauca e invitó a los candidatos a conquistar el voto con propuestas. Hoy invito a los araucanos a que no continuemos en esas prácticas que desafortunadamente bastante daño le han hecho al departamento de Arauca. Los araucanos estamos cansados de las confrontaciones y que aparezca un comunicado por una investigación que hasta ahora está en curso para con el fin de confundir a la opinión pública es muy lamentable. Todo lo que está pasando en el departamento de Arauca, los araucanos estamos cansados de la confrontación armada. Ayer vivimos un hecho deplorable en el municipio de Saravena que generó una víctima mortal en este municipio que ha generado rechazo y dolor en todo el departamento de Arauca y hoy las confrontaciones políticas no deben seguir sumando para que la guerra entre los araucanos continúe. Yo invito a todos los araucanos a que avancemos de la mejor manera, a que entre todos construyamos. Yo invito a los candidatos políticos a que conquistemos el voto y el apoyo de los araucanos con propuestas, con ideas. Si no tienen otra herramienta, no traten de opacar a los otros candidatos con el fin de ellos florecer o poder conquistar el voto de los araucanos. Esa no es la forma. Aquí queremos nosotros seguir conquistando el voto de los araucanos porque queremos cambiar la forma de hacer política en el departamento de Arauca. La candidata a la Cámara, representante Lina María Garrido, estará exenta de esta investigación de la Procuraduría General de la Nación porque no votó el proyecto. Va a estar exenta de esta investigación porque, les reitero, Lina María Garrido no votó ese proyecto de acuerdo. Ella no lo votó porque, coincidencialmente, el día que votaron este proyecto de acuerdo, ella no estaba porque estaba en la universidad y tiene la excusa certificada por parte de la universidad y del Consejo Municipal. Entonces, esta va a ser su eximente responsabilidad con el fin de que la excluyan de este proceso disciplinario y, de esta forma, los araucanos pueden tener la tranquilidad de que hoy tenemos una candidata que, primero, ha sido limpia, limpia en las reglas de juego de esta campaña política. Ha sido limpia en procesos disciplinarios porque no tiene investigaciones que la puedan comprometer en su ejercicio político y ha sido limpia en el ejercicio de la campaña porque a nadie, absolutamente a nadie, le ha echado agua sucia. La campaña de Lina María Garrido a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical continúa normalmente durante estos últimos dos días.